Dividiremos para ello, siempre que veamos una línea por acá arriba, la línea de la división para arriba, significa que lo leemos así, 33 entre 3, así se lee siempre que la raya esté arriba. Ahora, vemos esta primera cifra, vemos que es igual a la que está acá afuera. Siempre que esta primera cifra sea igual o mayor que la que está afuera, podemos empezar con esto, así que, este 3, multiplicado con qué número me acerco a este 3, por 1, ¿verdad? Ahora, 3 por 1, 3, se le coloca debajo para restar, 3 menos 3, 0, como ya se restó, baja el otro. Ceros a este lado no valen nada. Ahora, 3 por cuánto para llegar a este 3? ¿Por cuánto? Por 1, ¿verdad? 3 por 1 de nuevo, 3 por 1, 3, 3 menos 3, 0, y como ya no hay número que baje, ahí termina, ¿verdad? Porque quedó 0. Cociente es el número que hemos encontrado acá arriba, que es el resultado de la división, y residuo lo que está debajo. Respuesta 11, y ahí termina.